El programa Fuerza Joven nació para brindarles alternativas diferentes al delito a los jóvenes de Medellín. Su futuro ahora depende del alcalde electo. Yo en particular creo que Fuerza Joven hay que revisarse, hacer ajustes, pero es un programa interesante que la ciudad reclama, pero yo creo que hay que ser muy respetuoso en el próximo gobierno. Una de las propuestas frente al futuro de Fuerza Joven habla de transformarlo para que promueva la inserción laboral. Pienso que Fuerza Joven como tal continúa en el sentido de facilitar un espacio para la reintegración de los jóvenes, prevenir el reclutamiento, pero va a sufrir un cambio que yo creo que va a ser para mejorar. Este programa tiene un presupuesto de 17 mil millones de pesos en 2011 y ha beneficiado en forma directa a 20 mil jóvenes. En el componente delinquir no paga se han sensibilizado 15 mil estudiantes y la línea Jóvenes en Alto Riesgo ha beneficiado a 3 mil muchachos.